Rumba Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese malo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y dale Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame amigo Báilame, que la pena se olvide bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón Esto pa' ahora, no pa' después No pa' mañana, ni pa' sao' ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila, su desarrolla y vacila Si alguien te salió limón, échale por encima tequila No te me dejo de nadie, si te jalan duro, tira Aprovecha el momento, que lo bueno no es que pira Dale, ven, trae y fiesta Que hay rumba Te llevo el receteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta Que hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suelta, te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamándome 11, no prendíme fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se olvida bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Báilemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado Báilemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado Báilemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale, banda, que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Que llevo el receteo, lo que mandes, perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, llama, suelta, te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo, se nos prende y me fue Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Lo que nace pa' hoy no se deja pa' luego Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy de en un día no se quiere No Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Baila conmigo Báilame Báilame Reggaeton De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton De lado a lado, de lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton De lado a lado, de lado a lado De lado a lado, de lado a lado De lado a lado, de lado a lado Bailemos reggaeton Bailemos reggaeton Resetea tu reloj, resetealo Cada segundo que respire